Ahora Jamie tiene power. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ. Buenas noches Puerto Rico, comienza tu programa favorito. Puerto Rico gana. Arrancando tu fin de semana con mucha alegría, mucha diversión y muchos premios. Y aquí está el más querido que tú estás esperando, Alex DJ. Estamos en vivo. Vamos arriba a Puerto Rico, vamos arriba a Puerto Rico. Vamos a comenzar, señores y señores, el programa que es tu terapia. Desde tu casa, tranquilito, vamos a pasar la vida a disfrutar. Vamos. Toma dentro, vamos a bailar salsa, salsa, salsa. Viene. Viene. Mira Feli como baila Tamara, mira como baila Josian. Mira como baila la E. Sácala, baila. Alegría para Puerto Rico. Alegría, 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 alegría. Alegría. ¡Opa! Buenas noches Puerto Rico hoy. Un súper programazo de viernes. La vamos a pasar súper bien. Usted puede ganar desde su casa. Pendiente todo el mundo a su teléfono que hoy vamos a llamar. Ayer se fueron mil dólares. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Sí, que ayer se fueron mil dólares, pero seguimos. Hoy vamos de vuelta. Vamos con... Mira, la gente me estaba diciendo, Ale, pero tú estabas más contento que la señora. Yo estaba loco como que se fueron los mil pesos. Me encantó el programa de ayer, la pasamos súper bien. Se fue un montón de dinero y de eso se trata. Puerto Rico gana. Y pendientes que este domingo, mis amigos, este domingo se va a los 22.222. Este domingo a las 8 de la noche, el programa especial de padres. Y alguien va a recibir una llamada este domingo. Alguien va a recibir una llamada y esa persona en Puerto Rico se va a llevar 22.222. Así como ayer se llevaron mil dólares. Claro. Esta vez es de un sorteo que la gente se inscribió. Claro. Y se va a llevar a sí mismo. Si usted no se ha inscrito todavía, el QR Code está ahí mismo. Mire, el QR Code, usted pone su teléfono en modo de foto. Y lo conozca así mismo como está, mire. Y lo va a llevar al link y se va a inscribir bien rapidito. Pone ahí el número, el teléfono, el email, toda la cosita. Yo le quiero ver la cara a la persona porque el lunes va a amanecer con eso depositado en su cuenta. Ay, ay, ay. Entonces... ¿Y lo vamos a traerle aquí el lunes, verdad? Sí, 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 pero igual el depósito se lo enviamos ya. ¡Guau! Bueno. Tengo un saludito. Tiene un saludo, saluda, dale, saluda. Saludos a Brenda Quiñones de Oriental y a José que son... Nos bravo, la verdad. ¡Uy! ¿Qué se trae, Adolfo? ¡Uy! Algo se trae. Vamos a jugar, señoras y señores. Gracias a la lotería electrónica. Dímelo, Jamie. Eso es así, señoras y señores. Arrancamos lotería electrónica. La muralla son 200 pesitos que usted se puede llevar ahora mismo aquí en Puerto Rico. Gana. Mira, llegó lo que estabas esperando. Bajo estricta medida de seguridad, ya comenzaron los sorteos acumulados de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Plus, Multiplicador y Revancha, suspendidos por el COVID-19. Pendientes a WIPR y a la página de Lotería Electrónica en Facebook para más detalles del maratón de sorteos o conocer los números ganadores. Alex, bien importante que al finalizar todo el maratón de sorteos pendientes, se estará comenzando la venta de estos juegos. Así que pendiente para que juegue y gane con Lotería Electrónica. Oye, Adolfo, hoy estuve grabando unas cositas en el Canal 6. Saludo a todos los técnicos del Canal 6. Saludo a la agencia de los muchachos de Lotería Electrónica, a Miguel y a David que se portaron excelentes conmigo. Yo hice un programa en Canal 6 y la verdad que... Te enviaron saludos, te enviaron saludos. La gente técnica ahí son excelentes. Muchachos, y estuvimos ahí grabando, muchachos, todo, gracias. Miguel y David, gracias. Bueno, vamos a jugar la muralla por 200 dólares y tenemos participantes en vivo. ¡Eso! Tenemos participantes en vivo por ahí, viene por ahí Génesis de Dorado. ¡Epa! Génesis, buenas noches. ¿Cómo está, Génesis? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahí está, cuando Sudeli te lo ponga, tranquila. Es la cosa. Ahí está. Ahora sí puede hablar. ¿Ahí? Sí, 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 ahora sí. Mira, Sudeli, mira para allá. Y mira, que el micrófono le den la boca, exacto, de esa parte. Mira, Sudeli, ¿cómo es así? Así mismo, así es correcto. Pero bueno, con las dos manos, mija. Para que ella se pueda escuchar y está perfecto, sí. Gracias, Génesis, perdona. Gracias. Perdona, perdona. ¡Wow! Es que Sudeli pensaba que tenía en las manos las manitas para darle al coso, no pensaba que era el micrófono. Ok, ya, ya está bien. Ok. Génesis, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo tú eres, bebé? Dorado. ¿De Dorado? ¿Y con quién andas por ahí hoy? Con mi mamá y mi esposo. Con tu mamá y tu esposo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Está por ahí? En el carro. Ah, está en el carro. Muy bien. Génesis, yo tengo 200 dólares para ti, gracias a nuestra buena gente de lotería electrónica. ¡Yes! Tú tienes que empezar a tumbar, ¿verdad? Y te voy a presentar tu contrincante. Pero la que tumbe la bandeja arriba con las bolas de playa, perdió. O sea, que tú vas a tratar de que esa bandeja no se caiga. Muy bien. ¿Está bien? Y tengo la otra participante que lo es por ahí. Venga para acá. Corali, Corali, venga para acá de Caguas. ¡Eje! Corali, ¿cómo estás? Venga para acá, Coralis. Ahí está. Coralis. Muy bien. Corali, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, mi amor. Todo bien. Tú eres de Caguas. ¿Y con quién andas hoy por ahí? Solo. Anda solita. ¿Tú te vas a llevar los 200 pesos hoy? Sí. ¡Sí! Muy bien, me gusta. ¿Quién se va a llevar los 200 pesos, Genesis? Yo. Ahí está. Ponme la música, Rocky. Ponme la música, Rocky. Por 200 dólares ahora. Total intenso, total intenso aquí. Bueno, eso sí, es en serio. Una de las dos se va a llevar los 200 dólares. Así que coja sus manitas. Coge tu manita, Genesis. Y coge tu manita, mi amiga Coralis. Y vamos a comenzar. Gracias a Lotería Electrónica. Vamos a comenzar con Coralis. ¿Estamos listos? Señoras y señores, por 200 dólares comenzamos la muralla. Nos fuimos, Corali. Ahí va, Corali. Vamos a ver. Empezando. Voy a llevarse 200. Son 200 de Lotería Electrónica, señores y señores. Hoy viernes son buenísimos para el fin de semana. Imagínate, fin de semana de padre. Dale, Corali. Dale con fuerza ahí. Dale con fuerza ahí, hombre. Ahí le toca a mi amiga Genesis. Genesis. Viene Genesis. Genesis de dorado, ¿verdad? Genesis de dorado. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Dale, Corali. Métele presión, Corali. Métele presión. Ahí está. Vamos a ver. Cuidado, Corali. Cuidado que no tumbe la bandeja. La que tumbe la bandeja arriba con las bolas de playa perdió. Ay, ay, ay. Vamos a ver. 200 dólares. Ahí va, Coralis. Yo creo que esa es perfecta. Esa que está moviendo en este momento. Y que vamos a comenzar el verano con Lotería Electrónica. Uh-huh. Así que estar bien pendiente de todos los juegos, Alex, para que puedan ganar nuestros amigos. Así que ya tú sabes, cuando termine el maratón de sorteos pendiente, vamos a los juegos. Y el secretario de Lotería Electrónica, José, mi amigo, gracias por tratarnos tan bien. Gracias, José. Pero mira qué fácil. Tremenda estrategia de Genesys. Viene, vamos arriba, Corali. Vamos arriba. Métale presión. Métale presión. Métale presión, Corali. Viene, vamos arriba. Corali, esa está fácil. Ahora, uh, espérese. Corali, le puedes tomar a Caguay al que tú quieras. Está bien, no te quedes. Tienes que quedar acá. Qué brava. Genesys. Está atrevida. Genesys, le puedes poner donde tú quieras. Está bien, mi amor. Ok. Corali se pegó para el área de Genesys ahora. ¿Qué estrategia tendrá? Ahí está. Dale, Genesys. Ahora, eh. Ah, mira, ella también dijo, ah, sí, tú viniste para acá. Ah, sí, pues yo te tomo en allá. Ah, sí. Ah. Sacando cría a las contrincantes, señores y señores. Ahí va Corali. Cuidado. Cuidado con Félix. Cuidado. Ay. Cuidado. Mira que 200 dólares hoy viernes, ja, me haría, para llevárselos para Dorado, para Caguay. ¿Qué, qué? Ahí viene Genesys, suavecita. Ahí está. Suavecita. Oh, tremenda jugada. Tremenda. Dale, Corali, dale, Corali. Ahí está, ahí está la güirita, la güirita. Ahí está, Corali. Vamos allá. Espérese, espérese. Dale duro, dale duro. Ah, está bien. Ahora va Genesys, es atrevida Genesys. Ellas están enfocadas, Jaddy, están enfocadas. La veo, la veo que están en una estrategia perfecta. Esos 200 dólares se tienen que ir. Oh, espérese, es atrevida, se lo dije. Anda. Es atrevida. Ay, ay. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Me asustó. Me asustó también a mí también. Ah, Corali, ah, tumbó de arriba. Escucha, escuche. Y de bien arriba. Ay, ay, ay. Cuidado se va. Corali se va. Cuidado para la muralla entera, señor y señor. Dele suave, Corali. No coja presión, no coja presión. Corali sin presión. Ahí, ahí. Y ahora Genesys. Dale, Genesys. Y ahora esos 200 dólares, Pampa Dorado, está estudiando cuál va a ser. Y mire qué fácil, encontró una facilita ahí. Mira para allá. Ave María, en cuestión de nada. Estamos arriba, Corali, viene. Sin presión. Mire, tenga cuidado. Ay, ay. Usted está viendo bien lo que está haciendo. Está hecho Corali, está. Oh, tremenda jugada. Tremenda. Tú y estás o técnica. Es una técnica impresionante lo que está haciendo en este momento. ¡Ay! Cuidado. Ahí está. Voy para allá. Voy para allá. No pasó nada. No pasó nada. Viene. No pasó nada. Vamos arriba. Génesis, tienes que estudiar bien lo que vas a hacer. Génesis, no puedo ponerte presión, pero son 200. Son 200 dólares. Tienes que estudiar bien lo que vas a hacer. Dale, Génesis. Dale, Génesis. Vamos a ver. Vamos arriba. Génesis, cuidado. 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 Si la tocas, tienes que sacar esa misma si la tocas. Viene. Ok. Va bien. Ay, María, le dejó la guirita, le dejó la guirita ahí a Corali. Oye, Génesis, son 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. Eso es así, señores y señores, recordando que ya pronto comienza la venta de los juegos de Lotería Electrónica pendiente. ¡Ah, qué fácil, Génesis! Qué fácil. Esa la tenía guardadita, Corali, pero no. Génesis, viene. Es mía. Viene, vamos arriba. Ay, Corali, cuidado, Corali. Sí, señora. Ahí está, ahí está. Ahí, señor. Vámonos, memega, vámonos. Tenga cuidado. Génesis. Génesis, espérate. Génesis, suave. Génesis. No, 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 no. Génesis, muy atrevida. Génesis, esa no. ¡Ay, qué fácil! Tremenda jugada, tremenda estrategia. Dios mío, yo pensé que si iba a tener. Mira, Génesis, tiene que darle a otro porque esa no cuenta, dale. Esa línea de arriba no cuenta, dale. Ah, porque esa no cuenta. Exacto, esa no cuenta, sí. Ahora sí. Ese sí. ¡Qué mame! Ni la línea de arriba ni la de abajo, última de abajo cuenta. Viene, vamos arriba, Corali. Quiero que sepan que se acabó el juego. ¡Ay, cuidado! Quiero que sepan que se acabó el juego. ¡Ay, Corali! ¡Corali! ¡Se acabó el juego! ¡Corali! No digas eso, que Corali tiene a los chavitos ya gastados. Eso está gastado, Corali. ¡Corali! Eso está, mira. ¿Cómo va a ser que se va a salvar de esta? ¿Cómo va a ser? Vamos arriba, vamos arriba. ¡Ay! Tremenda jugada, tremenda jugada. Génesis está entre ellos ahora. Se puede, se puede, Génesis. Está pensativa. Génesis está segura. Sí, sí, sí. ¡Se fue! Ahí está, ahí está. ¡Ay, Corali! ¿Y ahora? Te la pusieron difícil, Corali. Espera, tienes que sacarle por aquí. Te la pusieron difícil, Corali. ¡Anda! Corali, mira bien, Corali. Mira bien que son 200. Busca, busca la estrategia. ¡Ay, no, no, no! No la toques. Si la tocas tiene que ser esa. ¡Ay, ay! Si la tocas tiene que ser esa, Coral. ¡Ay, Dios mío! Bueno, dele para adelante. Vamos a ver. ¡Ay, ay! Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios... Ya la tocó. Es esa. ¡Ay! Tengo miedo. Señor, ay, señor. Tengo miedo. Tiene que seguir dándola esa. Esa fue la que tocó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que se puso esto. ¡Ay! Dale, dale, dale suave. Dale, bendito, que yo creo que esto va... ¡Ay, Corali, Corali! ¡Dale, Corali, dale, Corali! Si Corali saca esa, le doy 10 pesos en mi bolsillo. Ahí está. 10 dólares en mi bolsillo. Dale, Corali, dale, Corali. Vamos, Corali. Vamos, Corali. Sin miedo, dele. Dele ahí sin miedo. ¡Ay, ay, ay! Corali se quiere llevar los 200 pa'caguas. Va bien, va bien. Dele ahí sin miedo, va bien. Dale, Corali, dale, que va bien, va bien. Mira que Corali dijo que eso es para el regalo de padre. Dele. Para el regalo de padre. Dele, que va bien, dele. Para ese mismo lado. Va para arriba. Tremenda estrategia. Tremenda. Yo veo a Génesis confiada ahí, no sé. Corali, es pa' hoy, ¿oíste? Esto es una hora de programa. Dale, Corali, que por ahí viene Isla Paraíso. Próximo Isla Paraíso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Vamos, Corali. ¡Oh, espérese! Voy a tener que sacar 10 dólares, yo creo. ¡Ay! De mi bolsillo. ¡Ay, Corali! Por presentado. ¡Ay, Corali! Dale, Corali. ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, Corali, no se va, no se va. Pero sin miedo, Corali. Sin miedo, que eso se va. Viene, Corali. Como dice Finito, no tengas miedo que yo estoy temblando. ¿Cómo es? No tengas miedo que yo estoy temblando, Corali. ¡Oh, la está sacando! Voy a tener que sacar mis 10 dólares de mi bolsillo. Próximo, Alessandra, a las 12. Jaddy, saca la cartera, yo creo que te los va a sacar los 10 pesos. Mira, Corali, dale, que no tenemos que ir. ¡Ay, yo creo que sale, Alex! Está sacando la cartera, Jaddy, ya. Sí, estoy sacando a los chavos. Yo creo que esto se fue. ¡Ay! Eso va a salir. ¡Ay! Eso va a salir, eso va a salir. ¡Ay, Corali! Tengo miedo. Como dice Jaddy. Tengo miedo. Dios mío. No me tienen tensión. Bueno, pues hasta mañana, Puerto Rico gana. Ahí, 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 Corali, por acá. Ya mismo empieza el programa de padre. El domingo. Bueno, ya nos quedamos aquí para el domingo. Si nos quedamos. ¡Vamos, Corali! ¡Qué rayos! ¡Corali! Mira, dale, Corali, dale, Corali. Alex, esto es un récord mundial Guinness. Bueno, ahora envíen los saludos que quieran desde ahora. Quique, ¿tienes saludos? Aprovecha. ¡Ay, ay, Corali! ¡Ay, me tiene nervioso! ¡Ay! Ahí va, ahí va. Dale, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Ahora fue, ahora fue. Sigue ahí. Ahora dale por acá, Corali, viene. Sí, por ahí mismo. Ahí. Perfecto. Corali, para que sepa, para que sepa, llevas tres minutos y medio en ese bloque, para que sepa. Lo pensó para darle duro, lo pensó. ¡Ay! ¡Ay, Corali! ¡Corali! ¡Corali! Espújalo que se va. ¡No, no, 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 no! Tengo los 10 dólares para ti aquí. Si sacas ese bloque, te doy 10 dólares de mi bolsillo. ¡Ay, ay, ay! Va bien, va bien, va bien. Sí, va bien, va bien, va bien. Está peligrando. Va bien, claro, va bien toda la muralla. Tengo miedo. Vamos, Corali. ¡Ay, Corali! ¡Ay, Corali! Está apretada, está apretada. A Genesis y a casa. ¡Ay! Espérese que va a salir histórico. Genesis tiene la mascarilla, pero por dentro está, se le ve las dos muelas de atrás. Está contenta. ¿Tú te imaginas que la saca? No, yo creo que la va a sacar. ¡Vamos, Corali! ¡Vamos, Corali! ¡Ay! ¡No! ¡Perdió! ¡Ganó Genesis y perdió Corali! ¡Genesis! ¡Muchas felicidades! Tu esposo está en el estacionamiento esperando. ¡Esto es correcto! ¡Ay! ¡Muchas felicidades, Genesis! Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Lotería Electrónica. Oye, productor. ¿Productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo quiero ahora, productor, que alguien en su casa pueda ganar 222 dólares. Alguien en su casa. ¿Vos querés eso? Quiero eso. Ahí tenés. Ok. Atención, todo Puerto Rico. Ahora fue. Vamos a jugar el 21. Por la misma lista que tenemos para los 22,222. Si usted se inscribió en la lista de los 22,222. ¿Cuántas personas hay ya inscritas? 187,308 personas. ¡Wow! Si usted ya se inscribió, usted va a tener la oportunidad de que yo lo llame ahora mismo. Así que, esto es electrónico. Vamos a coger una persona al azar. Si usted ve su nombre ahí, lo vamos a estar llamando. Mi amigo o mi amiga de Puerto Rico, vamos a jugar por 222. Y esa es la ñapita, Alex, porque sigue participando por el premio grande. Ahí está, ahí está. Miguel García. Miguel García. Te estamos llamando en estos momentos de producción arriba. Miguel, cuando quieras me pongan el teléfono acá que quiero hablar con Miguel. Vamos a ver si contesta. ¡Miguel, cógelo! Si usted es vecina de Miguel García, le puede gritar, pero no lo llame porque se le va a salir ocupado. Miguel García es de San Juan, Alex. Miguel García es de San Juan. ¡Miguel! ¿Está sonando ahora mismo? Está sonando, está sonando, está sonando. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Miguel, ¿cómo estás? ¡Miguel! Yo le doy un mensaje, por favor. Ah, ese es el voicemail. Ok. Engancha, llama de nuevo. Una más, una más ahí mismo, rapidito. Si no, buscamos otra persona rápido. Dale, Miguel, por favor. Queremos que juegue con nosotros. Dale, Miguel García, coge el teléfono, mijo. Miguel, deja de estar pichando, por favor. Oye, y en breve va a estar con nosotros. Víctor Manuel va a estar con nosotros. ¡Wow! Ahorita vamos a meterle la salsa allá mismo, J.D. Eso es, sonero de la juventud. Muchacho, Víctor Manuel va a estar con nosotros. Está llamando, está llamando, está ahí, está ahí, Miguel. Yo te bendiga, J. Hello. Yo te bendiga, J, y aquí mirándote en la televisión. ¡Eso es, Miguel! Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, desde Guayaba, Puerto Rico. Ah, es desde Guayama. Ah, es de Guayama, ok. Desde Guayama. Mira, Miguel, y te estaban llamando, me salió ocupado. Ah, no, porque era que estaba hablando con mi nieta desde Orlando, pero estoy aquí. Ok, muy bien. Miguel, Miguel, vamos a jugar 21 por 222 dólares. ¿Está bien? Vamos a empezar. Ok. Soy. Ya tú sabes, me imagino que ya tú sabes cómo es esto. Tengo tres paquetitos de cartas. Ahí está. El paquetito de cartas de Sudeli, el mío o el del centro. ¿Cuál tú quieres jugar? Del centro. El del centro. Vamos a jugar con el centro. ¿Qué es el paquetito? A la gente le gusta mucho el paquetito del centro. Lo he notado. Casi siempre como que... Miguel, ¿hace cuánto que te anotaste en el sorteo? Hace como tres semanas. Hace como tres semanas. Miguel, y quiero decirte algo. Tu nombre vuelve a la lista. O sea, que sigues participando por los 22.222 este domingo. ¿Está bien? Eso es. Ajá. ¿Está hablando con Jay o con quién? Con Alex. Con Alex DJ. ¿Está hablando con Alex ahora? Ah, sí. Ok. Alex Jay. Alex DJ. Ese mismo, ese mismo. Ok. Ese mismo, ese mismo, Miguel. Miguel, vamos a comenzar a jugar. Primera carta para mi amigo, Miguel. Es un... Un... Un ocho. Un ocho. Miguel, tienes ocho. Anda. Segunda carta para Miguel es un... 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 ¿Cuál será? Un diez. Anda. Un diez y ocho. Miguel, tienes dieciocho. Estoy oyendo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Te quedas ahí o quieres una más? ¿Cuánto tengo? Dieciocho. ¿Me quedo? ¿Te queda? Muy bien. Buen número. Alex. Voy a jugar contigo, Miguel. Ojalá que tengas buena suerte, pero el productor me está mirando de allá y me tienes que ganar justamente. Está herido de ayer, que se fueron muchos premios. Está herido de ayer, que regalamos todo ayer. Y tiene que ser justamente... Voy con la carta de Alex DJ. Tienes dieciocho, Miguel. Buena suerte. Eso. Me quedo. Me quedo. Ok. Tienes un tres para Alex. Mira para allá. Miguel, ya tú tienes dieciocho. Hubiese tenido veintiuno. Ya tú te quedaste ahí. Ahora estoy sacando las cartas mías. ¿Está bien? Yo tengo ahora un tres. Ok. Vamos con la próxima carta, Sudeli. Es un... Un dos. Tienes cinco. Cinco. Tengo cinco. Quiero otra más. Vamos allá. Alex DJ tiene cinco más. Son diez. Tengo diez. Poquito a poquito va. Poquito a poquito. Tengo diez, ¿verdad? Sí. Con un A le ganas. Con un D. Con una A. No, no, no. Tres. Buena suerte, Miguel. Tres, dos, uno. No puede ser. Un cuatro. Tienes catorce. Tengo catorce. Tota de nervios. Tengo catorce, Miguel. Hasta ahora tú me estás ganando. ¿Está bien? Con un siete le ganas. Yo tengo catorce y tú tienes dieciocho. Bueno, con un cinco le ganas. Con un cinco. ¿Por qué? Para tú sacaba un diez. Una vieja, una vieja. Viene una vieja. Tres. Dos. Uno. Un diez. Perdió Alex DJ. Miguel ganaste. ¡Eso! Felicidades, Miguel. Me pasé, Miguel. Te llevaste 222 dólares. Muchas felicidades. Mi amigo. Está feliz, Miguel. Sí, bien contento. Con CJ. Puerto Rico gana, gana, gana. ¡Eso! Eso es. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Vamos arriba. Nena, mueve la cintura como tú mueves los pies.